Turismo, energía, exportaciones son las palabras que más han sonado en la intervención del ministro de Industria, José Manuel Soria, en este foro dedicado a conocer los retos para las pymes en nuestra región y datos, muchos datos, sobre una pronta que no inmediata recuperación de nuestro país. Soria aboga por la unidad del mercado, más investigación y apostar por la financiación no convencional para salir de la crisis, datos que muestran que los deberes se están haciendo bien. La previsión de crecimiento económico para nuestro país este año irá en torno al 1,2% del PIB y el próximo año se elevaría a un 1,7%. Las exportaciones aumentan cada año y el sector del turismo deja datos como en 2013 60,6 millones de visitantes internacionales que dejaron más de 59.000 millones de euros, cifras que en este 2014 se prevén superar. Si consideramos todo el periodo que va desde principios de año, enero hasta este mes de junio del año 2014, el total de turistas que habrá recibido España está en 28 millones de visitantes. Y eso si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, enero a junio del año 2013, estaremos hablando de un incremento en términos porcentuales del 7,3%. Y en este marco la presidenta regional ha defendido esa marca hecho en España como seña de identidad de nuestro país que cada vez es más competitivo. Que reivindique el hecho en España con ese orgullo que reivindican los norteamericanos en Made in USA o los alemanes en Made in Germany y que apueste porque con esa marca que es la nuestra, el hecho en España, se cree riqueza, se cree empleo de calidad y tengamos una España cada vez más competitiva con una energía que podamos pagar. En este marco también ha querido hacer un guiño al turismo en nuestra región, donde ha dejado claro que el año del Greco dará paso a otras iniciativas importantes como el programa conmemorativo del centenario de la publicación del Quijote, pero ha asegurado que hay que crear la base y cimientos de una riqueza que no sea puntual.